Todo fue parte ya de un análisis administrativo y financiero que se hizo con áreas del gobierno del estado, finanzas, consejería jurídica, administración, todo fue así. Aquí fue donde se estableció el mecanismo porque la petición venía sin fundamento originalmente. Pensaban en el ayuntamiento que solamente era la autorización para que el ayuntamiento y ahora acababan de desahogar a una licitación y ellos hacían la licitación como querían y no querían dar ni información. Ni información. Entonces aquí este tiempo que se ha transcurrido es porque no había de parte del ayuntamiento información técnica. Se la tuvo que construir el gobierno del estado para que se pudiera armar todo el expediente. Entonces las corridas financieras y todo arrojaron que esta concesión podía ser de siete para un área y de cinco para otra. Años hablo, pero no de quince. Eso simplemente no tenía fundamento. Era un asunto que quien lo pedía sí era porque tenía aspiraciones muy cuestionables. Así fue. Y respecto de la publicidad, pues también, acuérdense, que todo quería ser de quince años, ¿no? La ley dice que los ayuntamientos para otorgar concesiones que van más allá del plazo de su gobierno tienen que pedir autorización en el Congreso. Y los ayuntamientos pasan primero para que el gobierno del estado las reciba y el gobierno las envíe. Y yo espero que hoy mismo el gobierno del estado envíe esto que de manera formal ya llegó aquí de parte del ayuntamiento, pero que fue construido por todo este tiempo, desde que se anunció hasta que se llegó a conclusiones muy concretas. Espero que el...